Ahora si agarraste vuelo tienes ya tu peor en nada Como no soy de tu agrado ya volviste a tu manada No te creas que soy escoba pa' barrer cualquier basura Si tu fueras de mi agrado ya serías mi desventura Ahora si andas que no cabes con el rey de tu ganado Ya sabrás que te agradezco que de mi te hayas largado No te queda más remedio capataz de los infiernos Pa' que no te mires gacho que te tumben ya los cuernos Eres una mula panda que te vas del bebedero Quiero Dios que allá donde andes pueda andarte llenadero Que te importa ya mi vida que dolor te está matando Lo que más a ti te duele que otro amor me esté gozando Ya te traen de la gamarra ya podrás estar contenta La lazada que te echaron no cualquiera la revienta Eso a ti te importa poco vale más que no le muevas Eres un costal de mugre que conmigo ya no pega Yres un costal de mugre que estará contenta Yres un costal de mugre que conmigo ya no pega